de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando vamos a ir como siempre con el avance de la información la universidad autónoma de sinaloa participa en el cuarto encuentro regional de tutorías la facultad de historia de la guas rumbo a la tercera reacreditación al ser evaluada por acceso este es sólo el avance de la información hacemos una pausa y regresamos con los detalles iniciamos con la información y le comentamos que la universidad autónoma de sinaloa estará participando en el cuarto encuentro regional de tutorías la universidad autónoma de sinaloa a través del programa institucional de tutorías a cargo de la maestra marisol mendoza flores participó componencias carteles y talleres en el cuarto encuentro regional de tutorías titulado la tutoría en la inclusión educativa un desafío institucional con sede en el instituto tecnológico de sonora del 23 al 25 de octubre del presente año la responsable institucional del programa declaró que este año el encuentro se celebró con la finalidad de promover la reflexión y colaboración en torno a estrategias institucionales que favorezcan la inclusión educativa y su impacto en la trayectoria escolar y fue organizado por el consejo regional noroeste perteneciente a la nubies y la red regional de tutorías del noroeste junto con el instituto sede se llevaron siete ponencias se llevaron dos carteles y también se participaron como talleristas en este caso la doctora el vasayoco y sarra raquita oca ella dio un taller un taller sobre inclusión educativa donde participaron diferentes tutores de las instituciones que pertenecen a la a la red de tutorías asimismo los responsables institucionales de tutorías integrantes de esta red participaron en la novena reunión de la red de tutorías de la región noroeste que se llevó a cabo dentro del mencionado encuentro los días 25 y 26 de octubre en este caso nuestra tarea fue conformar el catálogo pero no solamente es decir conformarlo sino yo como institución como universidad autónoma de sinaloa el programa de tutorías que está empleando cuáles son los cursos los talleres cuál es la capacitación que se está aquí generando para formar a nuestros tutores es compartir desde el propósito de generar esos cursos los talleres y ver si a otra institución de la región noroeste le son de utilidad dicha reunión fue atendida por los responsables institucionales de tutorías de universidades como la unison la universidad estatal de sonora la universidad autónoma de ciudad juárez la universidad autónoma de baja california la universidad autónoma de chihuahua el instituto tecnológico de hermosillo y el instituto tecnológico de sonora como sede del cuarto encuentro que estuvo dirigido a docentes autoridades educativas estudiantes e interesados en el tema de tutoría en educación media superior y superior del país con imágenes de sergio rubio reporta para informativo guas cindy sabina en más información de las unidades académicas es la facultad de historia de nuestra universidad quien está lista ya para su tercera reacreditación por parte de access iso la facultad de historia de la universidad autónoma de sinaloa fue evaluada por la asociación para la acreditación y certificación en ciencias sociales en áreas de plener su tercera reacreditación de la licenciatura en historia ofelia net chávez ojeda secretaria académica de la facultad detalló que la dinámica establecida por este organismo evaluador cronológicamente inició con la entrevista a alumnos de cada uno de los grados de ambos turnos precediéndoles una reunión con el personal académico además de un recorrido por las distintas áreas que comprenden las instalaciones el mantener esta acreditación esta reacreditación pues obviamente nos colocan nosotros como licencia como pues comunidad académica principalmente no desde nos colocan los primeros niveles académicos es y que les da sobre todo también esa seguridad de los a los a los alumnos una vez que egresan de que bueno pues éste estuvieron en un programa de calidad lo cual éste pues a ellos también les garantiza este ciertas ciertos beneficios sobre todo no y más que nada para insertarse en el mercado laboral bueno pues es que el decir pues bueno de una licenciatura este que tiene ciertas características que ha sido reacreditada este tantas en tantas ocasiones pues bueno pues es como que una carta de presentación no es como un requerimiento importante mencionó fue el encuentro que sostuvieron con egresados y empleadores además de la reunión con el personal directivo responsable de este proceso donde aclararon algunas dudas chávez ojeda finalizó que de refrendar la recreditación por tercera ocasión el trabajo continuará con las recomendaciones u observaciones que este organismo acreditador les dejó en razón de que se pretenda ir por una cuarta recreditación con imágenes de yaritza cepeda para informativo guas américa castro continuamos el informativo guas rtb investigador de la facultad de ciencias de la tierra y el espacio señala que tránsito del planeta mercurio sobre el sol puede verse sólo 13 veces en el siglo como un fenómeno astronómico y vistoso para los enamorados de la astronomía el tránsito del planeta mercurio sobre el sol es visto desde la tierra con una duración de aproximadamente cinco horas este evento astral sólo es visto 13 veces en el siglo dijo investigadora universitaria la doctora yanina dale meses avala de la facultad de ciencias de la tierra y el espacio de la universidad autónoma de sinaloa sostuvo que el tránsito de mercurio ha sido importante porque con ello se comprobó la teoría de la relatividad de albert einstein el tránsito de mercurio ha sido importante porque fue una la primera vez que se observó y que se analizó cuando einstein había propuesto la teoría de la relatividad fue una de las maneras de comprobar esta teoría este porque porque mercurio aparte bueno una de las maneras de comprobar la teoría de relatividad fue porque la órbita de mercurio no se comporta igual que las demás órbitas de los planetas esto es debido a que mercurio es el más cercano al sol entonces su influencia del sol es un poco distinta a la nuestra la especialista en astrofísica señaló que cuando se estableció el tránsito de mercurio por el sol se pudo comprobar que al pasar dicho planeta cerca del disco solar se doblaba su luz mercurio es un planeta muy hostil mercurio prácticamente no tiene atmósfera es casi como la luna entonces y esto que provoca bueno cuál es la consecuencia que tiene por ejemplo muchos impactos de cráteres y tiene de hecho una superficie muy parecida a la de la luna hubo actividad volcánica pero como no tiene atmósfera mercurio no puede mantener el calor entonces las temperaturas son muy extremas cuando le está dando la luz de día puede sobrepasar los 200 grados centígrados en su superficie y cuando es de noche puede bajar a menos 170 grados el evento astronómico fue visto por estudiantes de astronomía de la facite y por curiosos que acudieron a ver el tránsito de mercurio por el sol con imágenes de yaritza cepeda para informativo guas jaime morales es tiempo de hacer una breve pausa y regresamos rápidamente a informativo guas al inaugurar el taller de planeación y presupuestación 2020 en la guas el rector juan eulogio guerraliera reafirmó la determinación conjunta para continuar la defensa de la autonomía apliquemos bien los recursos entreguemos las evidencias y estar muy al pendiente de que si hay necesidad de salir a la calle de ir al congreso de hacer lo que tengamos que hacer por defender a nuestra universidad lo haremos de manera conjunta y mandar el mensaje claro la autonomía de la guas se respeta porque la suma de todas las autonomías de los universitarios consolidación global 2021 gracias por continuar en sintonía con su noticiero institucional la universidad autónoma de sinaloa a través de la facultad de ciencias económicas y sociales dio a conocer la convocatoria para el premio del economista 2019 la facultad de ciencias económicas y sociales de la guas abrió formalmente la convocatoria para recibir propuestas al reconocimiento a la trayectoria del economista 2019 que por tercer año será entregado por este plantel educativo en coordinación con el colegio de economistas de sinaloa sobre el reconocimiento al economista del año 2019 óscar aguilar soto director de la facultad de ciencias económicas y sociales de la guas destacó lo siguiente la convocatoria la abrimos el este viernes pasado y estará abierta hasta el viernes 6 de diciembre de este año a las 17 horas de tal suerte que hay hay casi un mes en la cual grupos de académicos grupos de empresarios que sean economistas o que estén ligados a la economía o algún profesional de la economía puedan proponer a sus a sus candidatos aguilar soto indicó que los candidatos que concurran serán analizados por una comisión tripartita que estará conformada por la facultad de ciencias económicas y sociales de la guas a través de su director por el colegio de economistas del estado de sinaloa por medio de su presidente y por la sociedad de egresados y amigos de la licenciatura de economía representada por su actual dirigente entre los criterios que deberán reunir los aspirantes esto mencionó el director de la fase de la guas poseer como dice de manera muy clara el grado de licenciatura de economía y ser egresado de la guas y radicado en el estado de sinaloa contar con prestigio y reconocimiento social como profesional de la economía que sus aportaciones en el ámbito profesional se consideren relevantes y de alto impacto qué significa esto que haya destacado empresarialmente o que haya destacado como investigador y creador y generador de nuevos escenarios que vean y proyecten la necesidad de generar una situación de crecimiento y desarrollo de manera distinto de manera más amplia para el estado de sinaloa cabe destacar que en las dos ediciones pasadas han sido reconocidos como economistas del año martín pacheco director general de dafi y mario aroldo robles gerente de la confederación de asociaciones agrícolas del estado de sinaloa con imágenes de aurora díaz alberto morones pan informativo guas en otros temas del 19 al 22 en de noviembre la facultad de arquitectura llevará a cabo por quinto año consecutivo el seminario internacional denominado vivienda espacio urbano y medio ambiente del 19 al 22 de noviembre la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de sinaloa llevará a cabo por quinto año consecutivo el seminario internacional vivienda espacio urbano y medio ambiente así lo dio a conocer jorge javier acosta rendón lo vamos a desarrollar ahora en el marco del 40 aniversario de la facultad de arquitectura y bueno estamos ahora en un evento quizá muy 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 lo vamos a desarrollar para empezar aquí en la facultad de arquitectura todas las actividades en las veces anteriores se habían desarrollado en el en la torre académica de la de la universidad entonces ahora queremos hacerlo aquí para que se involucre más sobre todos los alumnos y el posgrado el catedrático universitario y organizador del evento comentó que esta edición lleva por nombre resiliencia urbana ante el cambio climático y en ella se podrá observar el trabajo que alumnos del posgrado de la facultad realizan en términos de investigación ante este problema iniciamos el martes 19 con una exposición de laboratorio vivo que se creó también aquí en la facultad de arquitectura es un una experiencia nueva que se está desarrollando en donde se está estudiando la dimensión agro 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 agropolitana de la conurbación entre culiacán y nabolato entonces este 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 actividad se va a presentar el el martes 19 y está a cargo del doctor Horacio Roldán López y la maestra Celia Gutiérrez a costa rendón señaló que durante la semana se presentarán diferentes conferencias ponencias mesas de trabajo presentaciones de carteles y de libros entre otras todas estas actividades dijo son abiertas al público y en ellas se abordarán temas actuales relacionados con la mejora de la infraestructura urbana y para el día viernes cerramos con un panel de especialistas en la mañana donde el tema es la vivienda como motor de crecimiento de la ciudad enfocado básicamente la ciudad de culiacán con imágenes de sergio rubio para informativo guas marta ortega la retinopatía hipertensiva es la enfermedad producida por la degeneración de la retina a causa de la hipertensión arterial los cambios que se producen sólo pueden observarse en el examen del fondo del ojo estudio que permite estimar la gravedad de los cambios producidos en otros órganos a consecuencia de la hipertensión y establecer de este modo un pronóstico de la enfermedad puntualizó jesús montero vela puede tener diferentes entidades o modos de presentación es muy importante saber que esta patología no da síntomas ya hemos escuchado muchas veces en población general que padecen la patología pero que ellos no sienten nada o ninguna manifestación hay que entender que al igual que la diabetes la hipertensión también es una enfermedad o patología que es silenciosa el especialista en retina y vitrio del centro de investigación y docencia en ciencias de la salud de la universidad autónoma de sinaloa comentó sobre el hecho en donde sí se presentan manifestaciones del padecimiento cuando da manifestaciones a nivel de la visión es cuando ya se compromete el área de la visión central pero hay que saber que puede tener manifestaciones que no son en visión central sino la retina que llamamos periférica y podemos encontrar ya afectación desde hemorragias fuga de los vasos capilares que es cuando tendríamos que hacer nosotros nuestro diagnóstico para evitar que llegara así a haber un compromiso ya de la visión sobre los factores de riesgo de sufrir retinopatía hipertensiva esto fue lo que destacó montero vela principalmente en pacientes ya conocidos hipertensos o pacientes que debutan pero tiene que ver un descontrol de la enfermedad y saber que básicamente el tratamiento de la patología es el control de la hipertensión podemos tratar algunas de las complicaciones pero el pilar fundamental es el control de la de la enfermedad aclaró que dependiendo del tipo de daño que se presenta en la retina es que este padecimiento podría desaparecer o ser controlado por lo que interfiere si fue leve o moderado aunque dijo que lo delicado es cuando se tuvo una afectación a nivel de la visión central si puede haber secuelas permanentes con imágenes de heidi cazares reportó para informativo guas concepción quintana así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional informativo guas r tv mi nombre es belen molinares y a nombre de la dirección general de comunicación social de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos haya acompañado le recordamos también que puede seguir toda la información de la máxima casa de estudios a través de nuestras redes sociales en twitter instagram y facebook nosotros esperamos en la próxima emisión la dirección general de comunicación social de la universidad autónoma de sinaloa presentó informativo guas radio hasta la próxima